Hola, Josefina. Josefina, del alma, compañera. Gracias. Hoy aquí sois, Josefina, tejedora del alma, hija de minero y de una emigrante de las Santujaques. A su compromiso con los refugiados y emigrantes en aquellos tiempos de plomo contrastan con el desprecio e indiferencia que manifiestan los actuales gobernantes de la Unión Europea y de nuestro país. La Unión Europea, forjadora del movimiento democrático de mujeres en tiempos del nacionalcatolicismo y compañera de Marcelino, dicen, con un término tal vez un poco machista, que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Hoy, Josefina, queremos afirmar que detrás de una gran mujer siempre hubo un gran hombre. Y nos quedamos... ...de cuando Marcelino intentaba tirarte los tejos y le dijiste más o menos, quiero que sepas que si voy a tener algo contigo es porque eres comunista. Si no... ... ... ... ...